Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a Splash Magazine Games, amanecemos con una gran noticia que nos dejaba el día de ayer, esa versión para PC de Metal Gear Rising, Revengeance, ya tiene fecha de lanzamiento y atentos porque además está de oferta a través de la plataforma de descarga digital de juegos Steam, lo ponía ayer mismo en oferta y podríais adquirir el título en una pre-reserva por tan solo 13,39€, la verdad es que es una gran oferta, además recordemos que la versión de PC de este título se ha confirmado ya que va a correr a 60 frames por segundo, la verdad es que es una delicia ver este juego con una fluidez como la que nos va a ofrecer la versión de PC siempre y cuando tengamos un buen PC, claro está, será el próximo día 9 de enero cuando llegue este título y como ya he dicho si queréis que os salga por 13,39€ tenéis que hacer la pre-reserva, el precio oficial del juego en PC de salida será de 19,99€ así que yo desde aquí quiero darle un aplauso a Konami por no haber querido lucrarse en el hecho de sacar este título en PC a un precio de juego nuevo, porque la verdad es que no lo es, es un juego que llevamos disfrutándolo en consolas prácticamente un año, la verdad es que es totalmente recomendable, el juego puede ser brutal en PC y hay que decir que también incluye de serie los contenidos extra que ha tenido en consola que ya sabéis que ha habido que adquirir pagando aparte, estoy hablando de esos contenidos llamados Blade World y Jet Streams. La verdad es que entre otras novedades también se podrá ver una galería de secuencias y llamadas de codec desde el menú inicial, una opción para acceder directamente a los combates contra jefes una vez superados y ajustes gráficos o incluso ajustes de ataques, la verdad es que tiene muy buena pinta este Metal Gear Rising Revengeance, uno de los títulos más sonados de este 2013 y la verdad es que Raiden viene con mucha fuerza con ese aspecto cibernético y que tenéis que disfrutar, de verdad impresionante propuesta la de este Metal Gear Rising Revengeance que esta vez también podéis disfrutar en PC y a un precio espectacular.